¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estáis? ¡Bienvenidas! ¡Sí! Aquí estamos Siempre hay que volvemos a vuestra canción ¿Por qué? Porque tengo cero originalidad O sea... O sea, no tengo... ¡Hola precioso! ¡Hola Fran! ¡Qué ilusión! ¡Qué ilusión! ¡Buah! Digo que os contaba amor de menos ¡Era los fines de semana! Digo yo, mierda, no estoy hablando de Comi y Rajan ¿Qué es mi vida? Yo con la cantidad de cosas que tenía que hacer Agradecía, digo, mira Por lo menos tengo un poco más de tiempo Pero era como ¡Ay! Lo echo de menos Y ahora mismo me ha dado así como ¡Ah! ¡Qué alegría que estamos aquí otra vez! ¡Cero Torina, go up! ¡Ay! Se os ha echado mucho de menos, chicos Pero es que enero ha sido... A Sara y yo no estábamos hablando Lo que hemos decido que enero se va a acabar ya Hoy, ¿vale? No vamos a hablar de enero Enero no ha existido, ya está, punto Siguiente, volvemos a febrero, venido Tío, esto está siendo muy largo Unos tres meses de enero, o sea, ¿de qué va? No sé ¿Quién te crees que eres? Enero de mierda Enero de mierda Primer mes del mes Primer mierda de... De verdad, eh Primer mes de propósitos fallidos Sí, en plan, todo malgracias O sea, no pasa nada Tiempo Eh... Ay, mira Uy Ah, bot Movidas Que... Que iba a decir Si veis que estoy con los ojos cerrados No es que me he dormido, es que no se me abren más, ¿vale? Es que tengo mucha falta de sueño Y he dormido ahí demasiado También Y no se me abren los ojos Ea Tienes como... ¿Sabes la legañita esta? En plan, como que... Que se te pega Es que no se me abren los ojos, tío O sea... No puedo abrirlos, tío Tengo aquí como... Unas ojeras como... Así... Que no van más Todo igual, eh Pero bueno, que estoy aquí O sea... De verdad No sé cómo voy a rendir mucho Porque... Ya os digo Pero... Pero aquí estamos ¡Qué movida! Bueno, sí, vamos a hablar de... De... Planeta Vanga este, baby Y... Que... Me lo leí ayer O sea... No he tenido más tiempo Llevo a mi casa todo el mes Y no he podido catarlo Bueno, tía No pasa res O sea... Es que... Si no ha habido más tiempo No ha habido más tiempo O sea... Esto es así Señores de Planeta Manga Eh... Planeta Manga Febrero Enero está... Es que tío... Enero está mal Enero está mal Sacar una cosa en Enero No está bien sacar cosas en Enero Todo el mundo está asesinado Venga el mes del año Sacamos todo No... Y luego qué... Todo mal Luego nos quedan cosas Mentira Pero qué sos Pero nos gusta quejarnos Bueno, pues... Vamos... Sí... Es muy inmuni Es que no da la vida literalmente Me encanta que el personaje este... Se llama Ryu, ¿no? Ryu En plan dragón Madre mía, te has acordado de un nombre WTF Proposito de año nuevo Porque estoy dormida A lo mejor es lo que necesito Estar dormida No lucida Dale, pues... Me gusta porque... O sea, a ver... Tienen como el prototipo así de... De personajes de Son en el trío típico, ¿no? La triada Pero me gusta porque normalmente El prototipo de este personaje Suele ser así delgadito Aunque... Pues rollo Naruto O Luffy Esta gente así Como... Un poco más sabia Este tío tiene brazacos Y tiene piernacas No en plan de mazado Sino de... Tener carne, ¿sabes? De... Está bien formado Está forzote Está fuerte No tiene el músculo definido Pero está fuerte Y se me hace todo raro Porque sí que es verdad Que han mantenido la... La carita así más juvenil Que suelen tener estos personajes Pero... Luego te pega un ostión Que te... Que te mata, o sea... Sí De cosas que me fijo ¿Entendéis? ¿Veis lo que digo? No sé Sí que es como una carita Muy inocente Pero que todo el resto Es como ya... Como un poco más amenazante O sea, creo que... No sé si ya decías En las notas Que estaba basada un poco Con los típicos delincuentes De estos... Juveniles y tal... Y ahí como quedan muchos en plan De que tú lo peces A un puto niño ¿Vale? Y quieren ser como muy amenazante Y dices tú... Eh chaval, ande va Ande va ¿Qué haces con tu vida? Me flipa ¿Cómo tienen aquí al pot... ¿Pototo? ¿Pototo? Joder, otro nombre ¡Pototo! Tío, necesito un peluche de pototo Con el mío urgentemente O sea... Pero tú no ves que la está Como disparando en plan Yo creo que la está teniendo ahí En plan de... ¡Me ales! Mírate ¡Ataque pis! ¡Ataque pis! Que está ahí como muy dispuesto Y luego pues puedes poner También el gatito Pistola de agua De cuando jugábamos en el patio del recreo Podemos hablar por favor Lo maravilloso que me parece Que todas las armas sean como Juego o cosas súper mega random En plan... Un boli en plan Percy Jackson Eh... Una comba de saltar Eh... Me parece fascinante O sea... Y que se canjee ahí en la... En la tienda de confianza Hombre, claro La tienda tía me... Lo dije en la reseña Me recuerda un montonazo A Suga Suga Run Tío, vosotras lo veíais Suga Suga Run Que tenía la libretita esta Y hacía como el pedido Y hacía... Suga Suga Run Y le venía pues yo que sé Como... Una escoba Una no sé qué Y era como en plan... Yo quiero saber Si llega el pedido en cualquier lugar Porque en este capítulo Están en el coche y aparece De repente Claro Pero no sé si es Que bueno, pues vas ahí en el campo Y de repente hay una flor que se abre Y te dan tu cosa, no sé Oye, pues... Oye, pues... Podría ser O estás en el baño Y luego los... Y luego los de... Los de Seur... Si no... Si no... Ni tocan y dicen Ah, es que no estabas en casa O sea... Algunas veces ni tocan A mí me ha pasado que yo he estado en casa Y decía... No has estado en casa Y tú... Pues esa es un poco tu opinión Efectivamente Y luego... No estaba en casa Y esto... Aprende Seur, aprende Hashtag Seur Pues sí No, pero es verdad que o sea... Me parece como un primer capítulo Súper mega prometedor Tiene un poquito de todo En plan... Acción Misterio Tal... Está como muy bien Balanceado todo Y creo que contrasta mucho Por ejemplo Porque... María ya hizo un episodio En... En Planeta Manga El de Percerly Blue El del ángel este Que iba tal... Que era como muy mono Y creo que... Ha mejorado un montonazo En el sentido de... De... Como decir... Del ritmo de la narrativa En la página O sea... Ha mejorado un montonazo Por lo menos... Yo lo he leído como con más... Más eso... Y me ha gustado un montonazo La verdad... Creo que Beast va a ser... Va a ser muy chulo Me gusta muchísimo el diseño De La Señora Mariposa Sí... Es la muerte, ¿no? Esa tía... Para mí es La Señora Mariposa Es que la muerte es una señora mariposa Perdona que te diga Sí... Y encima con la careta esta O sea... Claro... Bueno, porque creo que en Japón La mariposa simboliza muerte o algo así No me acuerdo Algo así O tenía como un sinónimo de esto En plan de... No sé... Pollada de esta japonesa Japonesada Sí... A mí me dio un poco De los miedos Los terrores Y todo eso Sí... Pero porque también es como... Al ser el primer capítulo Te tienen que introducir Tanto el universo Los personajes Un poco por donde se mueven Los malosos Y tal... Y entonces es como mucha información En el primer capítulo Que está muy bien Porque te mencionan todo Y supongo que en el siguiente Pues ya te desarrollarán más Entonces yo... Tengo ganas de ya... Como... Que... Ver como más claro la diferencia ¿Sabes? En eso Y creo que... Es algo que tiene en cuenta María Y que lo va a hacer O sea que... Confiamos Somos pacientes Sí... Yo creo que luego dará un poquito más telor Con las criaturas y tal De momento ya te digo Me gusta mucho la dinámica Que tienen los tres personajes Me parece que puede ser como muy interesante Porque son como perfiles distintos Que pueden pues eso... Dar dinámicas muy chulas Así que... Y ya te... Y me gusta mucho lo de los objetos Y los puntos Y hasta el... El popote este... El potote... Y te saben que... Que tienen curiosidad Por saber que hace la arrocera Yo me la imagino como la caja de Pandora Al revés Si la caja de Pandora Abre un mundo En plan... Salen todas las tinieblas Yo creo que la arrocera Va a ser como un agujero negro Que absorbe todo Hacia el centro de la arrocera Y te convierte en arroz No se me acaba de... Te convierte en un onigiri Oye ojo cuidado eh Yo lo veo O sea me parecería de puta madre Molaría que hiciéramos un juego de... Objetos aleatorios Y su funcionamiento Por favor sí Bueno si sacan tomo y traemos a María Algo haremos claro Por supuesto Si sacan tomo y sale María Y viene María pues ya tenemos... Bien claro Bien claro Ya lo sabes tú A lo más claro Estaba pensando lo mismo Fran En el mazo Ay de verdad Bueno Después de Vi ¿Qué tenemos? A mí también me gusta ¿Qué? Muy monos Que la estética también me gusta Sí De los personajes Sí Está mucho Claro Que dice María pues que le costó Lo suyo encontrar el diseño adecuado Pero yo creo que De todos los que han puesto Ah sí Es verdad aquí está De Dragon Bueno sí Eh pues Pues eso Ha sido perfecto Sí Me ha gustado todo ¿Qué María tienen ahora los autores de...? Perdón ¿Qué María tienen los autores ahora de poner cita? De todo Me encanta Ya Empezaron No sé si empezó Empezó Fidel y Dani creo Con Perferion Creo O Sergio y Lolita con Histeria No me acuerdo Claro Están un poco a la par Yo creo que fueron primero Fidel y Dani Luego también Con Histeria también lo hacen bastante Y ahora es como... Pero es que Imaginas que se va de las manos Y empiezan a poner Eh... Pues un 6 y un 4 La cara de tu retrato Dicho por confusión Por favor En plan Eh... Me gusta mucho Rusia Eh... Me encanta la salida rusa Bye Eh... La señora del concurso de belleza Ajá Por favor Que ese hombre Tiene muchas Es una cosa Es una cosa Es una cosa Un tomo Con todas las primeras páginas Siendo Cito Terrajoy Que... Es que yo... Te dije un día que pase una noche vieja Una del covid Viendo... Sí, me lo comentaste Real... Realmente no se me ocurre la forma mejor Una noche vieja ¿Verdad? Es que la noche vieja es como que Es muy poquísima porque la hija de puta hace trampas Pero... Jajajaja 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 Jugamos como con garbanzo y tal Porque obviamente no vamos a jugar con dinero Pero mi abuela es como que se pone muy competitiva Me hace muchísima gracia Me hace trampa en el partido Y es como súper obvio Pero no le voy a decir nada a la mujer Ay, me ha hecho mi abuelita una bufanda Que me la ha dado esta mañana Que... Es roja Y yo como tengo ahora el pelo súper oscuro Me la he puesto y parezco mi casa ¿La traigo? Mira, voy a... ¡Súper rápido! ¡Semi! ¡Bien! Bueno, a ver... Súper rápido tampoco A ver si ahora se va a pegar una... Hostia, me quedo sin estar Aquello sin estar No hay ningún sitio Jajajaja Por favor, salos seguridad Entre todo Mi casa... Hostia, que rápido Sí Mira, es mi casa Guatia, eres total mi casa, eh Sí Total, total O sea, hola, hello Y si no quiero que me veas, voy a ser No, pero si hace mucho frío me la pongo así En plan de... Oye, muy guay Pareces un poco princesa de Egipto Di que si ella... No, no, no... Luego la versión extrema es así Por eso ya a lo mejor un poco caramelo o... Que se ahoga Viva las abuelas, mira lo que te digo Se nos va de madre, va Siempre Minuto 16 Ya está, ya nos hemos ido de madre O sea, esto es lo que nos ha durado 16 minutos Pero que va, si hemos empezado ya... Como... Pero déjame que me autoengañe Ya, estoy muy bien, Pili, sí, sí Ay, que se me ha quedado agufando Bueno, vamos a pasar a Crimson, ¿vale? No tenemos las imágenes porque ya sabéis que enero ha sido como todo malgracia Entonces pues no tenemos todavía las imágenes Así que va a estar en la portada del planeta vanga todo el puto rato Sorry En la huelga así Que soluciona el puto rato Exacto, ¿ves? Mira, ahí veis... Crimson ACA Sexy bitch time Muchas jalaveras por aquí Muchas jalaveras Es que nos gusta, nos gusta un poco así el tenebrosismo ¡Presario de la muerte! ¡Presario! ¡Presario! Bueno Pero sí, vamos con Crimson Que claro, estaban aquí mis amiguis Tan tranquilis Y pues han venido aquí los nuevos dioses Y han dicho Hello, it's me Vengo aquí A riar las pardas Así que nada Así que nada Puede ser verdad o no Pero voy a actuar en consecuencia y te voy a joder Y me la sudo a cuatro milas Es verdad, tiene caminito de Fran Lo que pasa, bueno, no tengo la revista aquí ¿Y? Sí ¿Dónde está Fran? ¿Dónde está? ¿Dónde está Fran? Pues es que no la tengo aquí tía Me la ha dejado en Murcia Fran, dímelo dónde están Por favor Y puedes ir hablando mientras Vale, ok Es que a ver Están así, tan rollo Son así, tan élficos Pues A la izquierda, Sara En los muñequitos O sea, en la portada O sea, al principio Yo intentando dar indicaciones sin tener una revista aquí Porque la tengo en la izquierda No la veo Me ha encantado Me ha encantado Vale La verdad Casi al centro Bueno, yo mientras voy a ir hablando, ¿vale? ¿Qué hay distintivo que te han puesto, Fran, por favor? Que no lo vea A ver, enséñalo a la pantalla A la pantalla, o sea Lo primero, estoy en la página correcta, ¿no? Sí El símbolo del canal A la izquierda O sea Donde el pelo Dislexia Bueno, si no, luego lo buscamos No pasa nada Sí A ver, es que también he de decir Que ya aprovecho y lo digo ahora Mi edición de Planeta Manga Está un poco regu ¿Vale? O sea, hay diálogos que no puedo leer Si está muy cerca del borde No se ve una mierda O sea, yo en mi casa haciendo así Para ver si podía leer lo que... Sí, no, en mi edición también ha pasado Creo que hay en otras ediciones que no Porque una amiga mía Sí, ha pasado algunas veces que Los márgenes... Pero bueno Esperemos que para las próximas mejoren un poquito esto Porque la verdad, es un por culo Si no, tenés que reventarme esta para... Vale ¿Qué he visto? ¡Hasta aquí! ¡Hasta aquí! Venga, acércalo, acércalo ¡Ahí está! No, un poco para... Hazla esta para la izquierda que no se ve Está al contrario del pelo Sí, pero así no se ve en la cámara Pero da igual ¡Ay, ay, ay! No pasa por eso Eres tú Vale, ya está Lo he visto Eres tú No, no, no pasa por eso Lo de los dioses Lo de los dioses Lo de los dioses, que claro A ver, teníamos ya un poco el lore de cómo había salido la magia De cómo se creaba todo, etcétera, etcétera Y ahora Tenemos un poquito más de detalle Pues de todo Digamos lo que pasó de verdad Que tiene que, pues eso El... El malo maloso era el padre de estos señores, etcétera, etcétera ¿Vale? Lo que a mí me ha flipado O sea, me flipa siempre muchísimo Es que cuando Eva hace flashback y hace cosas así Tío, te pone como un ambiente muy, muy, muy oscuro Y mola muchísimo, muchísimo, muchísimo O sea, me ha gustado muchísimo la ambientación del capítulo Ya lo dije en la reseña, creo Y... Me parece como súper interesante El... La figura de la... De la chica De... Ay, cómo se dice... Espera, te voy a buscar el nombre Porque lo tenía por aquí apuntado ¿Vale? Nera, de Nera ¿Vale? Porque Nera, es como que de repente Te la han puesto en el recuerdo Te han dicho que está muerta Pero es que a mí me da la sensación de que no está muerta Yo aquí ya empiezo tirando teorías Que a lo mejor no tienen, ni vamos Ni pies, ni cabeza Pero a mí me da la sensación de que ahí En esa historia hay algo más que no nos están contando O hay algo más que no sabemos Es como la que se sacrifica, ¿no? Para... Para eso, entonces Puede que esté ahí No sé, molaría mucho que... Que se haya... O sea, que haya sobrevivido Pero que no en forma de... De su raza Sino que a lo mejor Yo qué sé, se haya reencarnado en un... A lo mejor en la mala Es que yo he pensado A ella la estaba buscando alguien Y creo recordar que si alguien era una mujer O se la referenciaba como una mujer Puede ser que sea Nera Quien está buscando a... A Ira y a Lea O yo también... Porque yo también he pensado Y la mujer, o sea, la esposa del padre Porque se la menciona Pero se la menciona muy poco Entonces me hace sospechar No sé A lo mejor me estoy montando muchas teorías En la cabeza Puede ser, eh Fui temprano por la mañana Literal Cuando nos falta información Hay que rellenarla de alguna manera O a lo mejor estamos en los... Lo que nos gusta a nosotras Montarnosla para final Y a mí a lo que te digo O sea, es que... Nos das un... Un miñique ya, o sea... Yo la verdad... Si, si no... GES va a cobrar de aquí Hasta dentro de un par de capítulos Porque yo sigo enfadada con él O sea, que... Es... Eh... Amor-odio con ese personaje Porque es como... Tiene... Tiene que hacer algo para redimirse, ¿vale? Porque la ha cagado mucho Entonces... Tienes... Work it out, baby Work it out O sea, tienes que empezar a trabajar Tío, porque te pongas en medio Rollo... No le hago nada Pues no te vamos a perdonar En plan... Ay, lo siento Es como no Haz algo Yo que sé Un diamante Un algo No sé En fin Que a ver... He's trying He's trying Le estamos dando el beneficio de la duda Va para allá Pero todavía le quedan yo creo Un par de hostias más Al porges Me encantaría como que incluso Incluso después de como de mucho tiempo Que le siguiesen dando hostias de vez en cuando En plan de... ¿Te acuerdas cuando esto? Me encantaría, por favor O sea... Ella a veces O reacciona Como diciendo No te perdones, son puto mierdas O a veces se le caen las labillas Es que a ver A la muchacha le mola O sea, yo entiendo A la muchacha le mola el chaval O sea, esta es la placa O sea... Yo lo entiendo Y claro, ella dice A ver, es que me ha hecho una putada Pero al mismo tiempo Es que el chaval me gusta ¿Sabes? Entonces, llevan esa dinámica de La cago Luego voy ahí de guay Y tú pues O me perdonas O no Entonces No se sabe No se sabe No se sabe No se sabe El que me encanta Me fascina Y... Quiero ver mucho más de él Es de Roan O sea... Me parece un personaje Muy, muy, muy gracioso Porque... Soy la única Que lo está escuchando Como con una voz un poco jasificada O sea, no te estoy diciendo como Pero como un poco como... ¿Sabes? Como... Persona que va a Dracorex Como limoncio Como limoncio Como un poco como limoncio Como un poco como limoncio Mira, niña En plan... ¿Sabes? Un poco como así A ver, voy a leer un... Voy a leer un diálogo con su voz A ver... ¿Dónde está? No... Tu novia no aguantará mucho más Así que espera sentado Tío, tenemos que volver a hacer Leyendo World Toons Por favor, por favor Guay tía, pero... Qué tiempo... Qué tiempo tenemos tía En plan... Así que... Pero bueno... Se estudiará porque es verdad que... Ahora que ha vuelto a empezar un sueño No tan sueño 2 O sea, la temporada 2 Hay que... Hay que hacer algo Pero... Será de aquí como muchos meses Cuando tengamos tiempo, ¿vale? Sí... Yo qué sé, ya veremos Sí... O... Bueno, sí... Podemos mirar para sustituir algún directo semanal con eso No sé, da igual Ya lo veremos Pero bueno... Sí... Yo es que me imagino como un poco como... Voz grave, pero voz un poco sassy O sea, tú me entiendes... Esa clase de persona que va a Drag Race Y luego tiene como una voz como así Como... Mira, cariño ¿Sabes? Un poco así Yo me imagino esa voz En plan... Mira, yo aquí soy un dios Si tú eres una puta mierda ¿Sabes? Un poco así como con glam O sea, yo es que me imagino que tiene mucho glam este señor ¿Vale? Es decir, cuando... Es verdad Es normal Hace esa voz Porque la... Y luego se le va como... Y cuando pierde los nervios Es Limoncio porque es su verdadera voz Es su verdadera voz Me encanta este head canon que estamos haciendo ahora mismo De que su voz es Limoncio Porque nos la sale de la puta... Clarillo, o sea... No, no, no... No tengo problema ninguno Ya está... A partir de ahora este señor tiene la voz de Limoncio No, pero me gusta porque hace como una entrada como muy épica, muy tal Y se nota que es un personaje que va a ser muy importante para la trama O que por lo menos va a tomar como parte en las decisiones de la trama Pero al mismo tiempo es como esta clase de personas que dicen Es que te entiendo O sea, entiendo por qué estás reaccionando así Pero al mismo tiempo relaja las tetas como dos grados O sea... O sea... Que te van a caer frío, hija Sí Huffington Hotel No he tenido más vicio en una serie yo creo que mucho tiempo Me la estoy zampando, vamos... Directa Y sí, totalmente voz de Huffington Hotel Sí, sí, sí Yo no la he visto Pues miradela, está muy chula O sea, son 20 minutos de episodio Amazon Prime Pero sí, me mola mucho el capítulo de Crimson Con un montón de lore, se nos ha explicado muchas cositas Yo ya me estoy montando mis teorías por ahí Que siempre viene bien Y personajes chachis Quiero ver un poquito más de los otros dioses Porque se ha visto muy poquito Bueno, tenemos a Hed, ya a Teseus Que es mi best friend forever ahora Teseus Teseus yo creo que es como la única persona con unas neuronas ahí Y... Y está el chiquete este pequeñete Que... Que se ha digamos interpuesto cuando van a atacarlo Y la otra chica Pero no se ha visto todavía mucho de ello Entonces quiero saber un poquito A mí me va a llamar un poquito Cuando hacen Cuando hacen algún cómic De una raza en concreto Que todos los personajes Me hacen muy parecidos Entonces Por ejemplo En Grifu no me pasa Porque hay muchas razas Entonces Entonces Los distingo bien por su apariencia Pero si todos son elfos O todos son tal Pues me cuesta la hostia Entonces Ahora mismo Pili hablando Y diciendo muchos personajes Y yo diciendo Este no es este Este no es este Y para mí todos son el mismo Solo el mismo persona realmente Me pasa Soy la única Yo creo que tienes un poco de esto De face blindness ¿Sabes? Esto de que no reconoces bien las caras Y los nombres ya Y los números ya Y los números ya Pero bueno Es que Me lo tengo que leer Un poco bueno Hostia Bueno vamos a Limbo Limbo Vamos a Limbo Esto es la historia Este larquito Que hay de crossover De Alter Evo y Limbo Me están mirando mucho Es un poco capítulo introductorio Porque todavía no han entrado Bueno acabo de entrar al mundo este Cibernético Código Lioco Y literalmente Código Lioco Es que lo estaba viendo Y digo yo ¿Es esto Código Lioco? Entonces Pero bueno De momento ha sido todo Entramos o no entramos Confío en ti No confías en mí No sé qué Te mato o no Tal Te mato Egos Y En el próximo capítulo Se viene Se viene Mundo Código Lioco Eh No recuerdo Lioco Sí pero además me gusta un poco Que ha habido un poco Empezar siempre Aurora y Es Noel Sí Aurora y Noel Empiezan como de De muy mal pie Y ahora como que estamos viendo un poquito Pues ese digamos Posibilidad ¿No? De que haya pues un entendimiento entre ellas Etcétera etcétera Pues que June es algo como mucho más importante para ella Etcétera etcétera Y yo estaba como en plan En mi casa haciendo gritos En plan Se quieren Se aman Jejeje Porque pues una es tontísima primero siempre Pero Hombre Pues claro que se quieren y se aman Sí A mi me encanta cuando dice Aurora que Dios Esa no que es una diosa Y yo Es que literalmente Se puede ser más simp De Lisa que Aurora O sea Aurora es que ha decidido En plan Ya está este es mi objetivo en la vida En plan he idolatrado a esta señora Ya está Y ese es su objetivo en la vida Y me parece súper bien tío Aurora Te apoyo Di que sí Yo estoy contigo Lo es Lo es Es un poco tóxico A veces Un poquito Pero bueno no pasa nada You go girl Es tóxico porque Es un poco dependiente Es un poco dependiente Muchísimo Pero es que Realmente Los anime Los mangas y todas estas cosas Normalmente Las relaciones son tan amorosas Que decimos Dios mio tal Bueno y los doramas ya te cagas Bueno y los doramas ya cagas Es un poco de Tosicidad De dependencia De celos Y todas esas cosas Pero porque son japonesadas O sea En Japón y toda esta Y en Corea y eso Como Dios te quiero mucho Porque Porque dudo mucho de ti Y te quiero tanto Que no puedes soportarte Verte hablar con alguien De celos Ya sí Es como muy raro Es como Sabes el meme ese Que es Creo que es un drama De dos chicos No me acuerdo como se llamaba Que está hablando Diciendo Bueno estaba con unos amigos No sé qué Y no Era Eres el hombre más celoso Que conozco Y entonces gira y dice ¿Conoces a otros hombres? Y es como en plan La definición A veces se meme un poco Los doramas At every fucking time Ahora no es tanto así O sea yo creo que el problema Es que Estamos viendo un poco Como que Aurora Ha Ha cambiado de Quiero conseguir las esencias Para descubrir Pues que soy Que tal no sé qué A Quiero las esencias Simplemente por Lisa Por tal no sé qué Entonces creo que Como que se está centrando Mucho en En curar a Lisa y tal A riesgo de dejar atrás Un poco sus propios objetivos Que yo creo que también Es un poco normal De cuando está empezando Porque Ya te digo Pues están así Como en ese tal Y yo creo que Ana va a saber llevarlo bien Etcétera, etcétera Pero sí que es verdad Que está como muy obsesa En Lisa, 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 Lisa Claro, también repitemos Que es un arco Claro, que es un arco Que es Además es como un arco Como todavía más exterior Que en cualquier arco Es decir Es una historia paralela En la que Vemos a Lisa Y a Aurora Que tienen un negocio Por así decirlo De eso Que Al tener eso montado Como que La primera impresión Que te da Es de que Están estabilizadas Que Que no es como No tenían la urgencia Antes de conseguir Las esencias Aunque sí La tienen por las Elisa Pero como que Que ya es como Que están rodadas ¿Sabes? Entonces Bueno Sí que es verdad Que no hemos vuelto A oír a Aurora A hablar de Su objetivo De conseguir las esencias Para poner la conexión De su madre Y todas esas cosas Y descubrir Pues su conexión Con todo ese mundo En plan porque es especial Pero bueno También yo creo que Porque ahora mismo No es lo que Ahora mismo Tienen que centrarse En recuperar a June Que es la historia Entonces Yo creo que cuando termine Este arquito Pues Se Se avanzará En ese tema Poco se habla De que Aurora es Maui Maui Con lo Con el tatuaje este De la jaca Está guapo Dice ¿Por qué ya es un guante? Y de repente Yo estas navidades Bueno pues digo que Pero nena Sácalo No lo tapes Está chuli No pero os lo enseñaré Mira Cuando lo tenga entero Porque va a ser toda la manga Haré un post Y os lo enseñaré Porque estoy haciendo una cosa Muy 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 chula Os voy a hacer un sneak peek Ni no 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 Ya está Ya no me puedo hacer nada por café Actriz Jorge me va a sudar No me voy a poder meter en un onsen en mi vida Pero a mi no me da igual No yo ya tengo uno O sea aunque sea pequeño pero Claro Bueno pero esto lo puedes tapar Oye pero para el onsen Ya No para el onsen te lo puedes tapar En plan hay parches para tatuajes Para el onsen tendría que estar en Japón Y no tiene pinta O sea que tampoco ¿Sabes? Vamos a empezar por hoy No estamos en Japón O sea que Así que Sin más Bueno episodio En el que Esta gente se relaja Se confían un poquito Entre unas y otras Y hacen El Digamos Como la Transferencia del mundo Código lío Como más épica del mundo En plan Se me dio la mano Se me dio la mano ¡Cógela de la otra! ¡Uuuuuuuu! Y se fue la mano Es que mira por favor Es que todo tiene que ser tan épico ¡Cógela de la mano! ¡Si tienes mi mano! Y las otras Pues que cojones Acaba de pasar Literalmente están en el ene Diciendo En plan Vale Nice Arroba policía Y que de brillos Y que de brillos Y que de brillos Por aquí Purpurina Yo estoy deseando De verdad Ver los outfits En En el mundo videojuego O sea Es que literal Tengo muchísimas ganas De ver los outfits Y los bichas Y los bichas No se los bichas Pero bueno Sí Nice episode Creo que en plan Es como Poniendo la esplanada Para el salto Que va a haber ahora O sea que nice Me gusta Like it La música de regreso al futuro Sí Bueno vamos con Nómada Me gusta un montón Sí A mí también Mira que Llegamos últimamente Unos one shot Chullísimos O sea Ha subido la calidad De los one shot Un montonazo creo Por lo menos Me da la sensación De que Lo hemos hablado muchas veces Que algunas veces En el one shot Pues tiene esa sensación De que no han tenido suficiente Espacio Y se queda como Un poco cramped ¿No? Se queda como un poco Como todo ahí metido Rápido Raro Que no está mal Pero que claro Que cuando aparece por ejemplo Como nos pasó con Tartaricus O como nos pasa con Nómada Una historia que lo Pone todo tan bien Y que tiene un ritmo tan natural Buah Es que se nota un montonazo Me ha gustado un montonazo Nómada Efectivamente Fran da Un mal rollo que te cagas Pero es que Mola un montón eh Es que tiene todo O sea Dibujo chulo La trama me flipa O sea Además también La forma en la que Se le ocurrió esa trama Que lo dice luego en la entrevista Me parece super chula Porque es como De una idea así pequeñita De repente la desarrollas Claro Y haces una historia muy chula Muy impactante Y un poco acojonante En el sentido ese Luego tiene plot twist final Tiene Es que tiene todo O sea Tiene como así El warning de gente Que se nos va de las manos Los dibujos Los detalles Porque aquí Porque en el título Pues está agua Como está diciendo Fran Es verdad Sí Muy 30 century boys En plan osadora Así como muy Tiene un poco ese rollo Un poco también De 30 century boys De no saber exactamente Lo que está pasando nunca O sea Tú te vas leyendo el capítulo Y dices Bueno vale Puedes estar en un sitio futuro Pero nunca terminas como de entender Que está pasando Hasta ya el final final Que dices Ah ¿Sabes? Que haces como el click de Ah Y eso me gusta mucho A mí me pasa con Porque es una historia corta No voy a ver más continuación Y yo es como Eh Me gustaría muchísimo Tendría mucha curiosidad Por como acaba De ver lo siguiente Pero también es verdad Que dejarlo ahí Con ese nivel de tensión Porque es que juega muy bien Con las tensiones Este Esta drama Entonces Lo deja ahí en el clímax Que me parece increíble Porque Cuando hacen eso No son los cliffhangers Porque eso también joder No Pero es un Cuando se acaba Lo deja ahí en el clímax Que a ti te deja La posibilidad De informarte Que vas Que vas Eh A ser Y todo eso Yo creo que en este sentido No A mí no me gustaría Entre comillas Tener más Más de nómada Porque creo que es como Una historia muy circular O sea Ha cerrado muy bien Entonces Creo que Como ya te digo Como lectura Está muy bien empezado Muy bien cerrado Y está como Regalito Lacito Estupendo ¿Sabes? Entonces yo a lo mejor No extendería En ese sentido Pero Pero sí que es verdad Que en mi cabeza Pues me monto Vamos Cuatro fanfis fácil De misiones radioactivos Contra humanidad Pusina En la IA O sea Molaría Basto eh Con los Con los Mola también en plan Ahora que está como La cosa muy en alza Pues con las regulaciones Y tal A ver qué cojones hacen Es como muy relevante Que se vea como Como otra fase ¿No? Siempre está como Con la IA son muy malas O la IA son muy buenas Y esto es como una cosa Como entre medias ¿No? En plan de Bueno pues si lo usas Para estos o tal No sé qué son Me ha gustado la persona Literal Apóyan la IA máximo En plan lo que es malo Es la expresión creativa Individual Que es lo que Claro pero no No lo pone precisamente Con una buena luz Que no haya creatividad Individual ¿Sabes? O sea la propia trama Se resuelve porque esta persona No está de acuerdo No está a gusto Con estas cosas ¿Sabes? Ya pero ella hace el dibujo Y ahí es cuando dicen Hostia ¿De dónde ha sacado Esta idea del mundo anterior? Si no se la hemos dicho ¿Por qué tiene que pintar Este tipo de cosas? Y ahí se le hace Todo el lío Entonces es como Que también Te dan una sensación De ¿Sabes? Una sensación De que si te sales De la norma Pues te van a tachar De erradito Y te van a Te van a ver Como una mala hierba Que hay que arrancar De golpe Y es que no hay más que ver Al puto profesor Xavier Este que da un mal rollo Con el agujeraco aquí En plan diciéndote No indagues en eso Ni se te ocurra pasar ahí Que está prohibido Y todo Puto ¿Qué pasaría Si te empujo Con las escaleras? En plan Surpresa En fin A ver Ari nos ha canjeado Una aquí mando yo Pero como ahora Os anunciaremos una cosa Al final Eso va a tener que esperar Para por lo menos Hasta marzo ¿Vale? Pero bueno Te lo dejo ahí apuntado Para hacer algún especial De furries Podríamos hacer algo de vista Tío Podríamos hablar de vista Pero bueno Ya miraremos Te lo dejo para anotado ¿Vale? Porque es que tenemos Bueno Ya os hablaremos ahora Después de lo que queremos hacer En febrero Porque jeje Se nos ha ido un poquito la pinta En fin Como siempre tío Es que siempre siempre No podemos estar tranquilas De verdad Always Every fucking time Pero sí Me ha gustado mucho Nómada Muy buen one shot Ya digo Muy redondito Muy chachi Temas relevantes Muy nice Me ha gustado un montonazo Bichas Me recuerda en Parasite Un poco ahí Con la cara ahí Un poco Con los ojos Es como Además mola No sé Mola un montón Me recuerda también El ciervo Cuando hace la transformación Que echa así Me recuerda también Algo que he visto En algún sitio Y de repente A mí me recuerda A Hasbin Houten La verdad Cuando al actor Se transforma en ciervo Que hace como ¿Sabes? En plan Quiere como una animación En un momento Que es como súper Pero sí Pro twist En fin Pro twist Ya también te digo Que ja puta tío Perdona al amigo Que había sido majo con ella Pero bueno Da igual Ya Yo lo que no puedo perdonar Es que no se haya incluido El pez Este Que habla El pez de pared ¿Verdad? Que dicen Que iba a haber un científico Que no estaba presente Porque había muerto hace tiempo Y que se iba a comunicar con Con el protagonista Y a través de un pez de estos Con un pez de pared Con un pez de pared Sí, sí Sí, sí Yo la compro Bueno, vamos con Perfebio O ¿Cómo no dormir por la noche? Gente Lo digo Se van de marcha los bichos Se van de la casa Se van Se van Que viene Que viene la fiesta Mira También te digo una cosa Ole por el señor Por decir Oye, esta casa es rara de cojones Nos vamos ¿Sabes? Persona más inteligente Ever O sea Ese no es estadounidense De Oh, hay puto mal rollo Vamos a explorarlo aún más todavía No, ese es como Ese es español Vámonos Ese Vámonos Razón por la cual No hay película De miedo de cabaña Española Porque un español no se meta ahí Ya Por cierto Eh Yo vivo en un sitio Que hay muchos pinos Y por lo tanto Hay muchas ardillas Eh Normalmente no se te acercan Pero vamos Que igualmente Ardilla, ardilla, ardilla No, eh, no Mira Mira que yo en el bingo No tenía ardilla asesina, eh Pero me ha sorprendido O sea En mi bingo de Perfebio No tenía ardilla asesina La verdad Pero me ha gustado Hay una viñeta que está ahí La ardilla La ardilla Y yo me imagino perfectamente el sonido Igual que El de Crimson Sabemos perfectamente cómo habla Pues de ardilla Sí El tonito que emplea En fin Literalmente Me ha gustado muchísimo una parte De hecho que están Eh ¿Cómo se llama? Fido Era el El del pelo largo El de Guido 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 y el Padre de Liv ¿Vale? Y están hablando Y entonces pues Nos está comentando un poco Todos los problemas Que ha tenido con Liv Cómo ha sido un poco La situación familiar Y cómo él mismo reconoce Que no O sea Reconoce como sus propios fallos ¿Sabes? Y entonces O sea Hay una escena Que es que me parece brillante De él Con el alcohol Bueno no sé si era whisky o coñac o tal Que va como a absorber Como va a volver a hacer los mismos errores Pero para Para dice No porque esto no me dio la solución Y esto no tal ¿Sabes? Y me ha parecido una escena súper chulísima De verdad Que me ha gustado muchísimo Me ha gustado muchísimo ese momento Eh Porque creo que representa muy bien eso En plan Cómo replantearte tus propios errores En plan Cómo Ya te digo El gesto ese de Voy a beber Pero no ¿Sabes? Porque ahí no se encuentra la solución Incluso el propio Guido Lo está como mirando Como a ver qué hace ¿Sabes? Es un poco hijoputa ¿Eh? Falso de los cojones O sea Me cago en el puto Guido Es un falso de los cojones O sea La gente se te está abriendo Y tú ahí No así Tú Tú tranquilo que vas a salir de esta Es mucho mejor Pero es que realmente No vas a salir de la casa Tú no te rayes Tú no te rayes No sé No sé Pero es como que está ahí observando En plan Venga a ver qué hace Y digo yo tío Pero yo Joder puta Pero no sé Me están gustando muchísimo Los episodios de Perfusion Creo que cada vez van como Subiendo el creepy Aunque yo creo que el creepy máximo fue Me quitan la piel y me persiguen gente Eh Porque Guau No sé O sea No sé Cada capítulo hay una movida O sea La de Este ha sido La señora ahí Literalmente Te pensabas tú Que te ibas a sentar el sovien y no Jajaja 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 Mijate tú Es que hay que hacerse las pruebas de la alergia chicos Jajaja 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 ¿Verdad? Se hizo viejo O sea que Pues queda seis y medio Más o menos Queda la familia de Liv, creo que queda casi toda Menos el crío Y Y en plan, y ya está O sea, la familia de Liv, menos el crío Guido Ya está, así que yo creo que no No queda, y bueno La familia esta que se va ahora Pero que la niña está bicho O sea que La niña está bicho, la niña es una Hombre de relojería Van a decir, bueno, vamos de esta casa Bien, le hemos salido Se va a poner ahí en la pared En el techo y le va a hacer Literalmente Y le va a hacer como la cabeza A ver, las reuniones de trabajo De Fidel y Dani tienen que ser la optia Fidel, pues ahora vas a hacer un monstruo Que le arranque la piel a este personaje Porque, y mientras Dani Pues vale, literalmente Pagaría, te lo digo en serio Fidel y Dani pagaría por poner una cámara En vuestras reuniones De episodios de Perpetion En plan de ¿Qué tal si la atacan ardillas Asesinas? Me parece bien ¿Qué tal si aparece un muñeco Y detrás tiene un monstruo Terrorífico que se come a los niños? Y Dani Sí, me parece bien Sí Correcto, correcto Total De verdad O sea, fantasía Concreto, fantasía O sea Ay Por cierto Me lía un poco Porque no sé si este personaje Lleva a piercing o no ¿Cuál? Eso Porque este personaje Aquí no lleva No lleva a piercing Pero aquí sí Error de record Error de record Porque a esta gente No se le pasa ni más Bueno, no pasa nada Van a todo a tropel Puede que sea Su propia muerte Su futura muerte De ahí le sale un bicho Tú tranquila Pues ya está ¿Me ves ahora o no me ves? ¡Racor! ¡Qué bonito! Precioso Literalmente Yo cuando me dicen ¿Y no quieres tener niños? Yo ¿Tambito se ha dicho? Se ha dicho Vamos a darle a He-Man Venga, vamos a darle a He-Man He-Man X Vale De Error de Luz y Blanca Mira Eh ¿Eh? Mira que me ha dicho Que mire que ¿Ves cómo no he dormido? O sea, necesito dormir Tres años mentales O sea Tres años mentales O sea Tres años mentales No Daño cerebral Daño cerebral Permanente Bueno, sí Eh Todo mal, gracias Yo de Human X Es importante porque Nos cuentan un poco más Eh Cómo funciona El bichejo Y es que Eraser Cada vez que El señorito Toca No me acuerdo el nombre Toca del nombre Seiji Eh Sí, Seiji Eh Tiene contacto con alguien Tiene contacto con alguien Esa persona Queda infectada Por Eraser Y tiene capacidad De posesión Puede seguir a toda esta gente Entonces se ha marcado Un Eh Un Kira Máximo En plan El momento en el de la De la pantalla De transmitir No sabes El mensaje para L Ha sido todo guapo Además con Eh Volación de sesos Incluida Que ha sido Éxito Sinceramente Sí, sí Me O sea Me Me mola además También un poco El comentario que tiene Al principio De De que te explica La Los niveles De El De la De Drasil Porque precisamente O sea Refleja un poquito Mmm Mmm Cómo está la sociedad En ese momento Con lo de los Chips Por ejemplo De actitud No sé qué Y cómo funcionan Las clases sociales ¿No? En plan Si eres joven Puedes subir Pero en cuanto Cumplas 18 Te quedas en tu parte Y no Y no te puto mueves Entonces no puedes tener Como Esa oportunidad De mejorar O esa tal ¿Sabes? Tienes que quedarte Siempre en el mismo sitio Lo cual es una puta mierda Lo más cruel de todo Es que los niños No saben eso Entonces ellos Cuando van ahí Claro Les enseñan Marillosidades Pero no son conscientes De que esa es la última Vez que van a pisar eso Entonces crean frustraciones Es un mundo cruel Gente En fin Un mundo cruel Y también es cruel Para Seiji Porque bueno Después de la realización esta Pues ya decimos nosotros Que algo chungo Tenía Eraser Entre manos Que no iba a ser O sea que era como Ryu Pero en plan Todavía más chungo Algo tenía que tener Y es que Claro Descubre quién es La persona de Seiji Con quien la puede Que Griser Ahora lo tiene cogido Por los huevos Así te lo digo Total Es como Mira Aunque quisieras Un texto Ni puedes O sea Es que ni puedes No puedes Me cargo a la persona Que más te importa En la vida O sea Es que es un infuena tan puta Que me encanta O sea Es como Lo veo un poquito Como Ya digo El país de Death Note Es innegable Y es como si Ryuk De verdad Se hubiese como Inmiscuido En el juego ¿Sabes? Porque Ryuk En todo momento Es como un elemento Neutral en Death Note Pero en Human Ex Eraser es la persona Que dice Voy a joder a todo Porque tiene un objetivo Porque Ryuk Lo hace porque Quiere pasar el rato O sea Tiene el cuaderno Para pasar el rato Porque se aburre En el mundo de los Shinigami Pero Eraser es como Tiene un objetivo Es decir Quiere conquistar Todo el mundo Quiere ser el conquistador Entonces Se Primero Primer paso Captar una persona vulnerable Segundo paso De elegir bien las palabras Para que esa persona Ofrecerle un poder Que desea Y que no tiene Y que Manipularlo Manipularlo Y luego ya Cogerle de los huevos De tal manera que Pues eso Actuar a sus espaldas Ir haciendo una red Que es que Él ya mismo O sea Ya no puede hacer nada Al sello O sea Ya Está jodidísimo Está jodidísimo Y de todas maneras Sabemos exactamente Cuál es el objetivo De Eraser Porque o sea Es que Yo creo que todavía No sabe Monteverda Lo que quiere Eraser Es un virus Tía Se tiene Quiere propagar Quiere sobrevivir Él en el chip Sin ningún cuerpo No hace nada Entonces yo creo Que su objetivo Es propagarse Porque aquí Cuando habla A través del periodista Este Me voy a ir A no sé Voy a ir A infectando a esta gente Y luego esta gente Por hordas Ya tiene 25 Pues ya de esas 25 Puede nada más Porque luego también Por lo que he entendido Él como que puede ir Poseyéndolas A su gusto Entonces Bueno Tiene que tocarla Seiji Está claro Pero En fin Claro La cuestión es Por ejemplo Seiji toca Al periodista este Y entonces Eraser Le posee Y se supone Que Al haber tocado A gente Anteriormente Él también Tiene poder Sobre esa gente O sea que Es como que Ese contacto Se guarda Si Yo toco a alguien Hace 4 meses Pues da igual O sea El tiempo que haya pasado Si estás en China Pero es solo Si los toca Seiji Creo que por ejemplo Si se tocan entre ellos No No, no Si es Seiji Si toca Seiji Claro Pero si Lo haya tocado Hace 4 meses Claro, claro Mientras haya sido Que esté infectado Con Eraser Como si te ha tocado Hace 2 meses Pero entonces La hermana también Está infectada Claro Claro Que por eso Porque le llega a ver El pasado De cuando Cuando Pues Pasa lo que pasa Eraser ve todo eso Y Eraser Tiene a la hermana Infectada Por eso precisamente Le dice Ojito al con lo que hace Y con lo que me dice Porque me cargo a tu hermano Hermanatra Que no son hermanos de verdad Que esto no lo aclaró Blanca No hay No hay ningún tipo de sangre Entre ellos Gracias Vale Ya todo contento No van a salir Lo dijo tonto No hemos vuelto a hablar del tema Porque ya nos lo dijo Blanca Que estaba preocupada Sí, es verdad Literal El 80% De nuestra reseña pasada Fue preocupación Por el incesto Y Sí Y Y Franca Relax Relax Y Gracias A ver Dice Fran que tiene una teoría Aquí siempre Recibimos la teoría Comprando abierto Venga A ver Dice Yo creo que Eraser No es en realidad un virus Sino que es una persona Que digitalizó su conciencia Y la persona que busque Es la clave de todo ¿Qué os parece? Creo que puede ser Pues sí Tiene posibilidades Creo que a lo mejor Más que una persona digitalizada Una conciencia ¿Sabes? O sea como que no sea como La persona del todo Una parte de su conciencia Y a lo mejor está buscando Volver a sí mismo ¿Sabes? Porque yo también lo pensé En plan de Está buscando a esta persona Muchísimo ¿Por qué? ¿Qué es lo que tiene esta persona Que pueda darle Que no pueda encontrar En ninguna otra? Entonces tiene que ser Algún tipo como de identidad De De Cosa que sea única Para Eraser Entre Eraser Y esta persona Pero sí Yo creo que Fran La verdad que sí Que puede ir por el solar La verdad Sara Por cierto Porque es la de Catubela 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 llegó Hola señora ¿Tienes mi nombre? Catubela entró en el chat Literalmente ¿Aliado? Bueno Momentáneo O sea Ahora mismo A los dos le interesa Pillar a Eraser Y poco más O sea que Tampoco diría yo Que son como Súper mega aliados En plan de ¿Sabes? Es como Tenemos un objetivo común Vamos a aliarnos Para esta cosa Pero también Yo creo que ahí Puede haber una traición O sea yo creo que Puede haber una relación Como parecida A la de Seiji Y Eraser Porque es como Al principio No nos fiamos mucho El uno leo El otro Pero yo te puedo ayudar Tú me puedes ayudar Nos compinchamos Pero claro Si te puedo voltear Por el camino Lo voy a hacer Veremos un poco Porque tampoco Podemos conjeturizar Podemos Exacto Que es lo que nos gusta Realmente Es lo que vamos a hacer Pero literalmente Gatubel ha dicho Hola Mira mi sexy pecho Si mi sexy cuerpo Y ya está O sea No sabemos mucho más Literalmente Bueno como dice Fran Un traje muy inspirado Un poco en Black Cat En Felicia Hardy Claro De Marvel Un poquito con Selina También Pero sí Está guay Está guay El traje mola Mi pregunta es ¿Irá siempre con el gato? O solo para las entradas? Espero que sí Espero que estén luchando Y que tengan como el gato aquí ¿Sabes? Todo el rato En plan Imaginas que un gato Supino En plan Como hablábamos En lo de En la historia esta De Beast Que Es como Perdón Tengo una llamada ¿Qué puedes provocar? ¿Qué puedes provocar? Literalmente La moto Podría ser Oye ¿Por qué no? Se te está yendo Se te está yendo Me ha encantado El gato lo es todo El gato es a los padres Bueno ya se lo han comido Pero comérselos mal ¿Qué hace que no se está comiendo el morro todo? Un episodio solo de ellos comiéndose los morros Y nosotras Sí La trama Y nosotras Y nosotras Y nosotras ¡Qué capítulo tan bueno de trama! Y en realidad son solo ellos pesándose Realmente Es que soy muy sencilla de complacer O sea Vamos a ver Yo soy Yo soy la persona más sencilla de complacer En la puta vida O sea Que por cierto Yo aquí digo Que Sara Nos dijo Que en algún momento Se nos iba a dibujar en flashlight Y todavía no hemos aparecido Yo quiero aparecer en flashlight Aunque sea No, no, no Yo quiero aparecer en el fondo Desmayándome O yo que sé Cadáver En plan ahí ¿Sabes? ¡Ay! Se fue Se fue El perfume De tu cabello Se fue El fangirleo Ha hecho que Sara fallezca Ahora ha vuelto Sí Es que te has quedado para allá En un momento Ah Ha sido maravilloso Pero te has quedado así Maravilloso Nunca imposible Vale A ver Gente Día clave Porque al día siguiente Se va Haegin ¿Me lo he inventado? No, no Bueno, sí Lo has dicho bien Es que A partir de ahora Voy a decir los nombres En plan Lo que me salga Me parece bien Tengo un 90% De posibilidad De decirlo mal Confundirlos O inventármelos Pero lo voy a A ver El E3 se escribe Haegin Y yo lo digo siempre Haegin ¿Cómo se pronuncia? Ni puta idea Porque no sé Corea Pues entonces Dentro de Sí, sí Sí, te lo he dicho ¿No has visto un coreano Tu vida, niña? No, la verdad Que no Pues eso Que se va Se va Pero A ver Darme angst No Yo quiero confort Que se cojan de la mano Y vayan corriendo Hacia el arco iris A ver, a ver Pilar Sara Tú sabes Que cuando Esto ocurra Antes de eso Va a haber un momento Filetón Hombre Hombre Tiene que haber Hombre Quiero decirte Es necesario Está en la constitución Efectivamente En este capítulo No ha sido El caso Pero se ha Introducido Una sub-trama De Filetón Y es que va a haber Un viajecito Viajecito Enhorados Y ellos dos Todos Por Apolo Caso Cerrado Se van a ir Por ahí Y A lo mejor Hayi no se va A su casa A su consciencia Sí Igual se quedan Haciendo vida rural No No se va a quedar No se va a quedar Pero qué Pero a lo mejor Retrasar viaje un día Pero el salseo Pero el salseo Nos gusta igual Es que claro O sea Tú imagínate Se van a ir ahora A su pueblo natal Que no sé dónde estará No sé si estará cerca No sé cuánto A ir los dos juntico Porque sí Porque le ha salido A la punta de ganarí O sea Vamos a tu pueblo Possoc Y no va a llegar a tiempo Porque Chabarito Moreno Ha dicho Jonsun 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 Pues ha dicho Es que me lo tenía Que haber inventado Pero es que no me acordaba Ni de la primera letra No pues no Mañana te vas hijo Vamos a tu pueblo Ha hecho Ha dado a entender Como que está lejos Entonces es posible Que si se van No le detengo Pero al otro Tampoco le ha importado O sea El Haijin Se le ha sudado Como el cuadro pueblo En plan Yo aquí he venido Yo he venido a jugar Carlos ¿Sabes? Entonces Él ha ido con todas Y me parece súper bien Yugo Heijin Empóntratelo Contra el tren Por cierto Aquí liga a todo el mundo Porque Chen Y no No Se puede ser más bonito Es que yo O sea Yo obviamente Haijin Jonshu Forever Pero es que Ojo cuidado Que Chen y Minji Ojo cuidado Es que me parecen buenísimos Es que me parecen buenísimos O sea Yo en mi fanfic En mi coffee sopado Estas personas ya están casadas O sea Pero si es que tienen esa vergüensita Así Bueno Tiene vergüensita Chen Yo creo que Minji Ya dice Venga cariño Tú vas a hacer pa' mí Sí Pero eh Hombre Chen Le da mucha vergüenza Ay pero es que Chen es tan bonito Es que es tan bonito Sí Por cierto Es que quiero brazar Si nos dibujas Ahora tenemos que Tener a un A un maromo O maroma Nosotras también Porque A mí déjame tranquila A mí déjame tranquila Yo no quiero maromo A mí me pone un maromo guapo Así El maromo pastara A mí me pones una hamburguesa buena O un trozo de tarta Que me va a gustar mucho más Estoy cansada de la gente Pero vamos Este también Y Lástima No dibujes ahí Pero a ver Aquí todo el mundo Liga Ya tío Todo el mundo está ligando De verdad O sea Minji con Chen Hayín con Jonshu Aquí La verdad Las casas rurales Pero Pili ¿Qué ha venido? A jugar siempre A jugar A ver Hombre Hombre Claro Al salseo Aquí vamos a hacer salsitas siempre No, no No nos molesta Nada No nos estamos quejando Decimos que sí Vamos a seguir la línea Pues Claro Me están encantando Los comentarios de Fran ¿Vale? De primer plato Lengua Segundo plato Más lengua Y Chabalitmoreno96 Quiere conocerte Sí Literalmente O sea, sí Hayín en estos momentos Ve, mirad Fran con Nico Robin Venga Fran te Sara Fran te pide que pongas una Nico Robin O también lo puedes poner ahí Por el fondo En plan Sí Te estamos pidiendo cosas Cuando ya ves Tú lo pones mujer Que no hace falta Que lo hagas Que sobra un miembro Ay Pero sí Yo creo ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que van a ir al pueblo este Happy Flu Flu Y van a tener como Momentos esos Pero creo que va a haber una pelea Creo que se avecina una pelea Tengo esa sensación Y que va O sea, porque Quiero decirte A quién no le gusta el drama O sea, hemos tenido salseito Pero ahí todavía hay cosas Que no se han hablado ¿Vale? Entonces, no sé Es que ya digo Yo creo que Es que tampoco sé Como de largo va a ser Flashlight Espero que bastante Pero yo tengo la sensación De que eso De que va a haber un Y me encantaría Que hubiese un Un timeskip ¿Sabes? De Hayín se va Y que Y cómo se vuelven a encontrar Creo que sería como muy chulo No sé Mira Poco a poco Pili Vamos a ver Yo creo que van a llegar al pueblo Van a llegar Y va a haber Alguien se va a arrepentir De haber ido al pueblo En plan O Hayín Por el tema De que Igual no llego A esta que tengo mañana O el otro Porque va a decir Joder Es que te va No sé qué Yo sé que tienes que irte Pero Como que le da así Toda la pena Y tal Entonces Ahí hay un momento De que no se comprenden bien Entonces Uno de ellos Va a salir corriendo Que probablemente sea Jonsu Va a salir corriendo En plan de Que piro No puedo gestionar Mis emociones Ahora mismo Y se va a ir Y se va a esconder En un pueblo En plan por ahí En el bosque del pueblo Porque el pueblo Tiene bosque Vale Entonces Luego va a aparecer Hayín Buscándolo por todos los lados Y entonces Se van a encontrar Y van a decir Es que Me da mucha pena Que te vayas Y te dijeron Y se van a comer Los morros Se van a comer Los morros Y van a acabar bien Pero bien comidos Y Pero se para Luego Hayín se va a ir Y va a ver el timeskip Este que dices tú Yo creo que eso No sé cómo lo ves Molaría Yo creo que sería O no sé También es verdad Que estos son teorías nuestras Y que obviamente Todo lo que ha pasado Nos parece bien Pero aquí lo que nos gusta Es hacer teorías No sé si lo he dicho ya Momento de Dios mi padre Me va a matar Porque hemos cantado En la calle Que mejor Que empeorar las cosas Tirándole un micrófono A un policía En la puta cabeza Por favor O sea Yo quiero Quiero hacer unos premios Completamente Inventados A mejor hermano Hermana del año ¿Vale? Y están nomiados Jonsu y Eira ¿Vale? Porque literalmente Eira en Crimson Es como tocan a Lea Y es como Te arranco el coño Y Jonsu Entonces como Me cago ¿Sabes? Entonces me encantan Esos momentos ¿Vale? Están nominados Y ganan los dos Porque no sé decidir Me encanta Pero es que ¿Sabes una cosa? Eso yo lo he hecho En la vida real O sea ¿Sí? ¿Le has tirado A un policía? No Una vez Cuando éramos niños En mi pueblo Una niña estaba molestando A mi hermano pequeño Entonces yo llegué Y salió corriendo Y yo que era también Éramos todos niños ¿Vale? Sí, sí Recordemos Pero Entonces salió la niña corriendo En plan que le estaba molestando mucho a mi hermano Entonces yo lo vi Salí Me vio Sepirosa corriendo Yo cogí una piedra Que había En el suelo Una piedra romana Y con una fuerza sobrenatural Y con una fuerza sobrenatural Y yo era un hermano Que dices Es que de dónde ha salido esa fuerza Y esa puntería Cogí la piedra La lancé Y le di aquí Que la podía haber hecho Un destrozo a la niña Pero le pegó un pedrazo Que dije Y no volví a molestar a mi hermano Oye pues muy bien Que me parece Y con esto He de decir que Obviamente Hay que defender a tu A tu camada Pero La violencia No estoy aquí Haciendo apología a la violencia Pero claro Yo era una niña Y me estaba tocando Y yo sé Dije ¿Qué? A mi hermano Con mi hermano Solo me meto Hija de puta Entonces cogí un pedrazo Y le pegué Pero que dije Madre mía La he matado La he matado Y no sé Porque en ese momento Ni piensas En lo que estás haciendo Ni en si le vas a dar Ni nada Es que Le pego un pedrazo Que no vino por más O sea que es que yo En ese momento Que vi a Hayin Y dije Pues ya está Olvidarse Premio a mejor hermana Del mundo Va a pasar Y ya está Pero es que No, no No Pero es que Yo creo que Todos los hermanos mayores Hemos tenido Un momento así O sea Puede que no sea Tan parecido A lo que ha ocurrido Pero Pero algo así Ha pasado O sea No te metas Con mi hermano Lo veo Y ahora mi hermano Es como cuatro veces Más que yo Pero como alguien Se meta Lo revientas Me parece correcto Y el jugador de rugby Me parece correctísimo O sea Es que claro Yo soy la pequeña Yo soy la que La que estaba sentada Y el hermano iba corriendo Detrás de la gente Que me molestaba Entonces pues yo Estar en la sombra Protegiendo Las sombras Como va Bueno La sombra Bueno Yo era bastante Ese día fue Fue un poco Expuesto No pasa res No pasa res Mira Ha dicho una idea Muy buena Frank Que en algún momento A lo mejor Para el quinto aniversario Podríamos hacer unos mini premios Planeta Manga No vamos a dar Ninguna clase de premio De verdad Porque no No tenemos Pero No sé Podemos pedirle a A Laura Que nos haga alguna cosita Tal El gato está intentando Entrar en medicamento Es que de repente Escucha como Y es el gato Buah Como historias de origen De Sara Mejor que muchos De Marvel Yo en realidad No sabría Si soy súper Si soy súper heroína Serías una anti-horina Yo creo Yo soy anti-horina Sí Yo es que También de pequeña Mi curiosidad Era un poco turbia No hacía las cosas O sea Hacía maldades Pero todo En Dos de mi curiosidad No era consciente De que mis acciones Tenían unas consecuencias Pero yo tenía curiosidad Y lo iba a hacer igual No voy a decir Ejeme Pero ahí Ahí queda Legalidad por favor Sí Yo Estaba por encima De la normal Pili O sea Yo iba a Dí que sí Ella Hace muy bien Me parece correcto En fin Vamos a ver Koba Koba Eh Hola Koba Eh Hola Koba Hola el capítulo de Koba Olísimo Hola Konata Arroba Konata Hashtag policía Ayúdame O sea Es que o sea El capítulo como que tiene dos perspectivas Tiene Zedda Y tiene aquí ¿Vale? Entonces Konaki ya Empieza Questa enemita De God knows where En plan Una cueva oscura Eh No se ve una mierda Hay bicho Hay de todo Uy Oigo eco Ah no Vale Y efectivamente Wai fuu de fuego Wai fuu de fuego Wai fuu de fuego Hola Mira Yo Tengo que hablar seriamente con Andrea ¿Vale? Y esto yo hago un llamamiento a Andrea Con todo el caño del mundo Yo no puedo ya con tanta gente guapa O sea Esto aquí me va a provocar Una taquicardia No me puedes poner Una persona tan guapa como Serna Y esta pedazo de waifu En un mismo cómic A mí me da algo A mí me da una taquicardia Pues yo quiero que no bajen al nivel Porque vamos Living Living in the street Es que o sea En la entrada de tú Es que todo este personaje Me está encantando Que hay dos ramas Pero hay tres Porque luego también está Mi querido Querido Cosao Y mi amor No sé de quién me estás hablando El hermano de Aki ¿Cómo se llamaba mi amor? Ah Vale Ah fuck Nombres El bueno Yaco 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 es mi Yaco Yaco Entonces está también Yaco por ahí Siguiendo pistas Que le ha dado O sea Le ha dado un parraque Le ha dado un parraque Ahora mismo Al pobre Yaco O sea No seas mal pensado Porque literal Eres peor que nosotras Con tus conspiraciones O sea Eso es que ya es de 100 No pero a ver Quiero decirte Tú estás Tú estás buscando A tu hermano Que lo estaba persiguiendo Un oso chungo Y te ves hueso Y te ves sangre Y dices O sea Que yo creo que luego Irá Yo creo A la esta del Del viento Y a lo mejor Ahí le dicen No Que está con tu novio Y él Ah bueno Mira Casillas te conocen Pa' la voz Eso es Yo voy a morir En este sip O sea Para mí Yaco y Senda Se comen la boca Por la noche Igual diga lo que diga La gente O sea Mira que Yaco es mi marido Pero yo solo permitiría Porque es como A ver Toca Porque tampoco me importaría Senda O sea No sé ¿Para qué decidir Cuando puedes compartir? ¿Puedo entrar yo en ese sip? No me importa No soy celosa Pues yo no entraría En cova tío Todo el mundo lo pasa Siempre fatal De verdad Yo no estaría en mi casa Con mi manta En el momento de ir ¿Cómo me imperdices? No O sea Son felices Y como me imperdices Pues sí Bueno Veremos a ver Si como me imperdices Porque Yo entraría Si tengo que entrar en alguno Entro en Flashlight Porque vamos Por eso Claro Yo entraría en Flashlight De la voz de Dios A la vida real Y chill Más chill Más tal A lo mejor en Griffon Pero en plan En Griffon Para estar chill En plan Yo no me meto a Griffon Yo estoy en una ciudad Tranquila Con mi imagen Con mi cosa Y ya está Ya Ya O en Beast Solo por El catálogo Este de Ikea Por el catálogo Realmente me dedicaría A gastarme Mis puntos En chorradas Como hago en la vida Sea un poco Yonki De puntos Para poder conseguir En plan Rollo la telecienda Los adictos a la telecienda Pues sí Literalmente Bueno Pero sí Estamos en Bueno Hemos llegado al mundo Al reino del fuego Fueco Y cuando hay Cuerpos Pervientes Y hay una señora Que me gusta mucho Está muy chas Yo me pensaba Fíjate tú Que por la imagen Y tal Que ella iba a entrar Primero como un antagonista Tenía como todo eso Y sí que es verdad Que a ver No entra como siendo Vamos a ser amigos Pero sí que es verdad Que me sorprendió muchísimo Que les ayudaste Que tal no sé qué Y como que parece Estar un poco En contra De Pues de las prácticas Canibales Que tiene Que tiene su tribu Me llama muchísimo La atención también Lo de Las criaturas Estas de fuego Porque no sé Si es que ellos Se transforman En criaturas de fuego Con lo de las máscaras O Que pueden controlarla No sé A ver A ver ahí Que no Con qué nos va No viene con nada Porque Obviamente Tienen que tener Algún tipo de relación Las criaturas Estas de fuego Con la tribu Pero no sé No sé si son ellos O no sé si Yo creo que Que no son ellos Pero tampoco O sea No sé Pero yo creo que Tienen que tener Algún tipo de control Sobre ellos Sí Yo creo Pero directamente no O sea Es como un came came Que tiene forma Ya De tigre Poder O pardo Sí Bueno No es como un tigre O sea A ver El personaje De nuevo La tigra Está bueno De fuego Yo creo que es un poco Una renegada ¿Sabes? En plan Es como Una persona que han expulsado Conjetura ¿Vale? Que como que O sea O bien se ha ido ella De la tribu Por no estar de acuerdo Con las prácticas O literalmente La han echado Por eso precisamente Entonces está ahí Como en el limbo De Que ni dentro del reino Ni fuera Y pues han tenido la suerte Porque Tremenda suerte Hijos míos Porque si no Ya estarían De que Ha decidido ayudarle Porque yo creo que Estaba caput Caput Me fío de ella ¿Sabes? Me fío Yo me fiaría Sí Yo me fío Creo que también O sea A ver Creo que al final Koba Bebe mucho de esto De la supervivencia Y tal Y al final Hasta que no formen un vínculo Yo creo que va a estar siempre así Con el Bueno si hay alguna Inconviniencia Te dejo atrás ¿Sabes? Creo que van a jugar un poquito También con eso Pero sí Yo creo que de momento Va a ser aliada suya No, no Que estoy pensando Que el chico Que atrapa a Sedna Que le dice En plan ¿Qué tenemos aquí? No sé qué Creo que Tiene que tener Algún tipo De relación Con ella Porque como que Aparecen En un este Así junto Entonces Creo que ahí hay algo No sé No sé A mí me reía Un poco también Que literal Dos segundos Antes de Ayudarles Le dice Dame la comida O te rajo el cuello O sea No sé O sea Es un cambio Muy rápido Pero bueno Supervivencia No porque a ver Ella quiere Sobrevivir Pero tampoco Pues va a dejar Que la gente Muera O sea Yo lo entiendo Primero yo Pero tampoco Tengo por qué Joderte tú A ti ¿Sabes? En plan No sé si me explico Y nada Yo creo que El próximo capítulo Pues mira Van a ir a por No sé cómo lo van a hacer Porque claro Ahora Sedna Está en una situación Jodida Eh Espero que vayan A salvarlo La verdad Tendrán quien A salvarlo Pero literal O sea Les pueden Y mi pregunta Es ¿Qué van a hacer Con este peluchito Tan peluchito? Ay Bebote Ay El bebosito Bebosito bonito No por favor No me sacrifiquéis A esta ayuda De verdad Que es la cosa Mapónica del mundo Yo estaría así Ahora A mí Tío Lo puse en la reseña En plan En plan Estaba ahí medio Ejecutando a alguien Estás niño Con el dedo en él Te pido muchas gracias Total Soy muy fan De ese niño Pues sí Así que nada Veremos Bueno Tiene que haber ya Reencuentro De alguna manera Porque se nos han dispersado Todos Están aquí Y la chica Está en un juego De parranda Pero bueno Por ahí Senna ha capturado Jaco Siendo sexy Por ahí Tenía que haber drama Habíamos tenido Muchos capítulos Muy tranquilos Había que poner drama Así que nada Veremos Los de fuego Que nos dan Por saquitos Bueno Vamos con Grifun Venga Ah sí Grifun 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 Que Están ahí Y qué pensáis Del final Del capítulo En plan De Koba O de Grifun Voy a sospechar Que es de Koba Habrá más supervivientes De la tribu Yo creo que no Yo creo que Jaco Y Y aquí Son los únicos Que han Que han sobrevivido La verdad Bueno Hay una chica Que va con Jaco Hay una chica Que va con Jaco No Sí No me había fijado Fíjate Creía que ibas solo ¿No? Porque cuando se enfrentó Al oso Iba solo Iba solo Mira Ay coño Ah no tía Es Aki Es un recuerdo De Aki No tía Es verdad Que está más difuminadito Como Me ha encantado Me ha encantado Es que Como se ha cortado el pelo Que ya no tiene la coletilla Pues Claro Ah Pues todo lo siento No Ahora Yo pensando Yo te raya Digo yo Que señora Y ahora mismo Con este hombre Yo te raya Pues me acabo Yo creo Ya yo creo que Yo creo que De la tribu De la tribu Han quedado yo Dos Así te lo digo Vamos No sé que de repente Haga tal Pero es que Yo creo que era O sea Yo creo que no Yo creo que Caput Pero bueno No sé Veremos A ver Yo creo que Están pasaditos Lo mismo que dije En plan Que lleva un montón De tipos Diciendo Yaco Yo creo que No está Delto muerto Yo te digo Que los de la tribu Caput Caput Pero bueno Grifun Venga Vamos a Grifun Cowboy time Lo cual Me gusta Aquí no le gusta Un buen cowboy Y aquí no le gusta Que le peguen Un montón de tiros En la cara La verdad Es que tú Pa' qué te metes Tú pa' qué Diciendo Él pensando Buah Venga Yo voy aquí A permitirme Errores No sé No sé cuánto Y claro El señor le va Y le saca Una escopeta En la cara Como es normal Hijo Que qué te esperabas O sea De verdad Y me encanta Por favor O sea Kids En la aportación De kids En la pelea Que él se pone Detrás del ente Se toma Su gin tonic Bueno Para mí va a ser Un gin tonic Y dice Venga Pues eso ya pelea Que yo luego Cuando me dé la gana Algo mejor Yo ya lo dije La reseña pasada Digo Kids es el que Mejor mentalidad tiene En plan Sí Está ahí Si hay que mojarse las manos Se las moja Pero Pero poco Es necesario Es decir Pero tampoco le dicen que no Porque la gente Está Se ha juntado con mucha gente Que es de Oh Pelea ¿Dónde está el peligro? Que ahí ya que voy Pum La muerte ¿Sabes? Entonces es como Kids ¿Para qué me voy a tirar aquí? Si ya van cuatro A pegarle al bicho Porque lo maten Es que literalmente Tranquilamente He dado un poco de turismo No sé Hay que ser como kids Por favor Hay como kids en la vida Chill Pero están todos ¿Tú para qué te vas a meter En una pelea Que no es cosa tuya? A lo mejor no quieres Que maten a tu compañero Bueno Esas son cosas secundarias Claro Y luego le dicen Tú no te metas Y dices No me meto Vale Vale Te tomo la palabra Contrato No me meto Firmamelo Firmamelo Ya estaría Literalmente Y luego Momento Momento Cotillo Girl Girl talk Con el balber Girl talk Que Reine Es que no tiene pelos En la lengua Reine también Hay que ser más como Reine También Hay que ser como Reine Reine para mí Es que nadie me quita Reine Reine es para mí O sea Eso es Y yo creo que Luis ha dicho Después de escuchar A todos los lectores Diciendo Por favor Haces Saca Abre el melón ¿No? Y yo creo que ya Luis nos ha dado Lo que todos queríamos Exacto Ha hecho las preguntas Que todos queríamos hacer En todas las Resultadas Luis querido Mójate 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 Luis dijo Vale ¿Quién va a ser? ¿Con quién me voy a mojar? Reine es Es Reine Porque encima es Reine Para mojarse Claro Para mojarse Ah Finita Y va bien 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 Valver tío Valver literalmente Está ahora mismo Que se coge una margarita Y se pone a absorber Como muy ruidosamente En plan de En plan Soy yo En cualquier situación En plan Yo Ruidito de jugo ¿Sabes? Ay no te que hay un sticker de eso Espérate Luego me parece también Valver Está todo el rato Diciendo Eh que no soy tan viejo Que solo saco 10 años Y luego está Pues en mis tiempos Cuando no lo sé Que ya Es verdad Es como Abuelo Cebolleteando Aclarate Y yo como Estos tiempos También había líos Por ahí Pero no soy tan viejo De eso Lo saco 10 años No sé Cuájate No sé No sea tan miedo En fin Es que mira Que te digo Es un poco Sí No Que digo Que es un poco Lo típico De en plan Soy viejo Cuando quiero ¿Sabes? Sí Como soy viejo Cuando me sale El coño Luego también Pues mola mucho Ver un poco Como era la chupipandi De Valver Porque claro Nosotras Pues hemos conocido Algunos personajes Otros nos faltan Otros están en la búsqueda Y no sabemos Ahora tienen Algunos generaciones Cuestionables Pero no sabemos De dónde vienen Entonces El que nos cuente Todo esto Pues nos Viene bien Como trasfondo También Lilium Tan inocente Que es Ahora mismo Eso Eso está confirmado Totalmente confirmado Pero claro ¿Por qué cojones Le da Algo que le hacen? Y Valver Se ha coscado Ha dicho Yo sé lo que es esto Porque le ha dicho Que está como pasado Tal no sé qué Pero no Yo creo que sabe Perfectamente lo que es Y se ha coscado Y ha dicho Uy La cuestión es esa Que ella va de guay O sea Siempre se nos ha presentado Como un personaje dulce Porque ella es como Era Pero claro Ahora mismo Ya no sabemos Si es esa su personalidad O es una fachada Entonces Valver Se nos presentó Como un personaje Gilipoix Y a base Al contrario Porque es el que Realmente está ayudando A Noha Y Y Lilim Tiene ahí Yo creo que No sé O sea Tiene ahí algo Oculto Que no sabemos Y yo Este capítulo Me ha recordado A hace mil años Un capítulo que hubo De un caballero Que iba con el yelmo Que no se veía la cara Que se refería a él Como el traidor O sea Ese personaje No se supo nunca Quién era Pero se supone Que es el traidor De esa La chupipandi De Valver Entonces Aquí Nos hacen El repaso De todos Y no sabemos Porque Horus Está muerto Acon Desaparecido ¿Dónde está? Yo no me creo nada Hasta que no me No sé ¿Está muerto Para ellos Porque es el traidor? No sé yo No sé yo No sabemos No sabemos El No sé El Bauhaus Este Bauhaus Que es como La casa Bauhaus La casa Estaba pensando Lo mismo La casa Bauhaus Este también Caputo ¿No? Dijeron que estaba Muerte El que era El líder Bauhaus No Bauhaus Estaba en Grifun ¿No? Yo creo que le había Pasado algo ¿No? Ahora mismo La verdad Me deja un poco Que no lo sé Pero yo diría Que no Que yo creo Que Bauhaus Estaba en Grifun Exacto ¿Dónde compras Los muebles? Bueno Entonces Vamos a hacer Reposición Valver Lillian Lillian Estaba Tienen ahí Un poco De roce Malo De beef De beef Akron Desaparecido Horus Muerto Bauhaus En su casa Como su nombre Indica Y luego Ikari Ikari Si que está Grifun Eso es Pero es un poco Bad bitch Si Es un poco Yo creo Que se la suda Ya Dice Mira Las dramas Os vais A vuestra casa ¿Y si Akron Fuera el traidor? Yo creo Que Akron Es el que Está en la silla O sea Cuando baja Lilium Cuando baja Lilium Que está El 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 Armatoste El que hemos dicho Antes Que está sentado Que está Como medio Yo creo Que sea Akron ¿Dónde? Hace como un montón No Como hace un montón De capítulos Cuando Cuando las pruebas Antes de las De las pruebas Estas de De Grifun Creo que fue Hay un Hay un ese Que hay como Una especie de trono Y hay un señor Con una armadura Sentado Medio así Y está Lilium Como decirle Ay sí 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 Ay no 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 Yo creo que sea Akron No sé Yo creo que está Más oculto todavía No sé No sé No es Querido Tus Aclaraciones Crean más confusión Que aclaración ¿Vale? Yo Sigo con mis teorías Y Pili Luego con las suyas Luego no nos digas Que se nos da la puta O ya Porque Que siempre se nos da Todo Muy Poco hilado Así que Hay que Investigar No Porque nos falta Como un montón De información Claro O sea Nos hemos centrado Como muchísimo En Noah Y en todo eso Pero es que Prácticamente De la época anterior No sabemos nada Entonces Es como que nos falta Mucha información Entonces La vamos rellenando Como nos sabe La punta de la nariz A lo mejor Nos equivocamos En absolutamente todo Pero Pero sí No sé Ya te digo Es obvio Que ahí ha habido algo Y que lo que está pasando Ahora es Un poco Digamos Consecuencia de eso Porque fíjate tú Cuando está peleando Caen con Con el señor Este Cowboy Le dice Que te diga Que es todo Causa de no sé quién Sí Es verdad ¿Sabes? Entonces Claro Yo creo que a lo mejor Por ahí Hay algo En plan Como que Ya te digo Pasó algo Hubo alguna cosa Entonces A lo mejor Eso fue como Lo que rompió el grupo Lo que tal No sé No sé Me da la sensación De que ya te digo Que ahí hay algo Que no O sea Hay mucha información Que no sabemos Supongo que ahora Seguramente Nos explicarán también Un poco De qué pasó Exactamente Con esa expedición Fue mano de hierro Fue mano de hierro A ver quién es Mano de hierro Vamos a ver Si hay alguno Que tenga mano de hierro Tía Es que yo ya estoy Obsesa Necesito información No sé De esta gente Bueno ¿Contamos la armadura Como una mano de hierro? No Tiene que ser Una mano de hierro O sea Tiene que ser Ahora mismo No recuerdo Nadie que tuviese Una mano de hierro Yo creo que es que Alguna vez En alguna reseña Puede ser Luego investigaremos Equipo de investigación Total Pero si Antorcha con su perrete Intentando no ser El machacador Pobredito Antorcha es la única Persona válida Del mundo Ya está Vale O sea Antorcha El reto de los seres Es normal Es que es muy mono Sí Él es un señor Con corazón Sí Me encanta Me encanta De verdad Es que me encanta Es que además Lo ve en plan De Ay tal No te asustes No tal Y te dice Qué bonito que eres Choro Pero bueno Eh Que yo creo que Grief Room Ya más No podemos Sí No No además Yo me tengo que ir en cero como O sea que vamos a ir Cortando Vale vamos a darle rápido Hysteria No ha habido en este Capítulo O sea en este número Dilo bien No ha habido Qué Hysteria Yo voy a cantar siempre ese título O sea Perdón Y como te conozco Pues no ha habido No ha habido Cosa que me parece bien Porque tienen que descansar Muy bien No sabemos los motivos Sí Espero que esté todo bien Y descanse Espero que sea para Exacto Espero que sea para descansar Y que esté todo bien Eh Top 3 Venga Voy yo primero Y te dejo ese tiempo Para decidir Maquillaje cosplay Yo tengo que hablar Seriamente con León Porque Yo que tengo Clases de caracterización Estas cosas Me vienen increíbles Y necesito Un cafecito Con esta mujer Para hablar Porque yo también Me están enseñando cosas Para Porque claro El maquillaje teatral Aunque sea natural También es muy exagerado Para que se vea Desde la última fila Entonces Lo de los ojos Por ejemplo Yo hago muchas cosas Que también Pues lo del eyeliner Blanquito por aquí Lo de tal Para en grande Para que te haga más Aunque se supone Que es algo más natural Depende del personaje Pero siendo teatro Sobre todo así realista Pues no llevas lentillas ahí locas Pero que me interesa mucho Un día hablar con ella De todas estas cosas Porque está aprendiendo cositas Y también Su sección Me está sirviendo Muy bien Un besolú Muy bien Porque va siempre Como desde Más User Más Digamos Abajo Y va subiendo Y luego encima Y luego encima Es que ella es una Muy reconocida Y con mucha experiencia Con mucho conocimiento Y está increíble Que hagan esta sección Para la gente Que se quiere Introducir Y yo que yo estoy En mi mundillo De otra manera Pero Peewee Santi Te queremos Como siempre Que mono Peewee Es un picao Peewee es un picao En los juegos Siempre Si uno lo dijera a Santi No lo hacíamos una idea Yo creo que ya tenemos Bastante bien clavada La personalidad de Peewee Sí Literalmente yo de pequeña Sabemos muy bien Como es Peewee Y Y también Un momentazo El escondite Solo Se le saca del lugar Cuando sale la merienda También un poco Como yo O sea Somos Peewee Y Tenemos ilustraciones También Peewee Sí Tenemos una De Noiri ¿Vale? De De la chica De Pussy Crazy También es colorista Ha sido colorista En Champlain Y en Team Phoenix O sea que seguramente La conocéis Que hace como Una ilustración Muy chula De dos aventureras Y como un poco Dicotomía Luego tenemos A Sandra GH No confundir con Sandra De Gran Hermano Que Nos pone pues Una chiquita Así como Con un demonio Con un espejo roto Muy gracioso Y luego Al final Tenemos Espérate a ver Si Bueno Esa persona Se me da fatal Los nombres Lo siento Que nos hace así Un poco Un diseño De un personaje Así Un poco Me recuerda un poquito A los A los de Genshin Un poquito El El Vice Con una lunita negra Así como muy graciosa Muy chulo la verdad Mola la diferencia De los trazos Entre todas las ilustraciones Porque cada uno Tiene su estilo Y está muy chulo Así que nada Esta gente Para adentro Y vamos Vamos con el top Tía porque me tengo que ir En cero coma Vale Yo Primero Coba Yo primero Coba Ya está Lo tengo decidísimo Primero Coba Me ha gustado muchísimo Primero Coba Segundo Grifun Porque me ha gustado mucho En plan Todo el lore Todo tal Y me hace mucha gracia El cowboy Ambience Y que se pongan a pegarse Tiros en medio De un salón De whisky Y El tercero El tercero Se lo voy a dar A Grim Soul Vale Tenía un poco de Entre Grim Soul Y Limbo Pero creo que Grim Soul Al introducir Personajes nuevos Me aporta Como un poquito más Así que esos son mis tres Yo voy a dar El top 1 A Nómada Porque me ha flipado La idea Me ha gustado mucho también En la que Nos cuenta Su proceso creativo Y me flipa La gente Que es tan creativa Que con una idea Súper poco desarrollada Te puede crear un mundo Y Y todo también Hilado Me ha encantado Saki Así que quiero ver Muchas más cosas De esta persona De él Y Luego Mi top 2 Creo que voy a decir Human Ex Porque me gusta Que por fin Eraser Saque sus verdaderos Colores a la luz Aunque yo creo que Todavía oculta Más cosas Pero ya es como Me ha gustado La brutalidad De este capítulo De realmente Ver como es Que al principio Podíamos pensar Que era un poco Aliade Y luego Es un hijo de puta Y luego Creo que Koba Porque tenía muchísimas ganas También de que Llegáramos a la tribu del fuego Me ha puesto Me ha puesto un poco En tensión Por el tema de Pobre Jaco Que está sufriendo Y yo le amo También porque Todos están en tensión O sea Sedna Está atrapadísimo Aki Y la chica No saben la suerte Que han tenido Pero había un momento De Vamos a morir ya Y mi Jaco Pues que Le como la cara Y mi Jaco Que está ahí Como en plan Mira Pobre Y ese sería Del top 3 No me preguntes Otra vez Luego se lo cambio Es que no pasa nada Yo cojo lo que pongas Y ya está Y luego lo pongo en la descripción Subiré seguramente El vídeo entre mañana O el lunes Porque Estoy un poco ocupada De este fin de semana Que ha venido una amiga de Italia Entonces Eso Importante Antes de que nos vayamos ¿Qué va a pasar El mes de febrero? ¿Vale? ¿Lo dices tú? ¿Lo digo yo Sara? Bueno Voy a decir una cosa Antes de pasar el mes de febrero Para terminar un poco Con Planeta Manga Hemos ido subiendo reseñas Al blog Las he ido subiendo Pili Las suyas Porque Yo no he tenido tiempo Con los exámenes El trabajo Todas estas cosas No pasa nada tío Entonces Pues seguirán subiendo Las que faltan Que son las mías Porque ya he terminado Exámenes ayer Entonces Cuando me recupere un poco Que estoy un poco Iré subiendo poco a poco Así que tendréis las que faltan En Planeta Manga Enero otra vez No por favor Gracias Va Diciembre Vamos a ver Diciembre Puto febrero ¿Qué hacemos? Vale Vale A ver En puto febrero Se nos ha ido un poco La puta pinza Porque en diciembre Y en enero No hemos tenido directos Y han sacado muchas cosas chulas Entonces nosotras nos sentamos Y dijimos Oye ¿Por qué no hacemos Un mes entero De entrevistas Con artistas De Mangañol? Y eso es básicamente Lo que vamos a hacer Así que A partir de febrero Vamos a hacer El que vamos a llamar El mes Mangañol Que de hecho O no os voy a mentir Creo que va a ser Un mes y medio Incluso quizá dos meses De entrevistas Solo A gente De Mangañol ¿Vale? Entonces ya os puedo Decir que Va a venir La gente De Arechi ¿Vale? Los dos Flor de Un solo jardín Y Prodigy ¿Vale? Los vamos a hacer Va a venir Inma R Con Wild Bees Forest Va a venir Miriam Bonaste También para hablar De marioneta Etcétera Etcétera ¿Vale? Tenemos como un montón De gente Tenemos que organizar Un poquito Última en unas cosas Pero todo febrero O sea Es festival Un festival Todos los fines de semana Vas a tener aquí A gente Bum 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 ¿Vale? Y vamos a empezar Con Prodigy Que ellas no van a estar Aquí en directo Pero que van a estar En el chat ¿De acuerdo? Por pequeños problemas De logística y tal Entonces Para la semana que viene El domingo El primer fin de semana De febrero Domingo ¿Vale? Que yo tengo Porque Sí El sábado no lo vamos a poder hacer Entonces va a ser el domingo Vamos a empezar con Prodigy Este mes de manganol Que hemos hecho Porque nos ha salido De la punta de la nariz Por encima de nuestras posibilidades Fili Porque nosotras Ambiciosas Lo seremos Luego tiempo no Pero ambiciosas Somos un rato Por encima de nuestras posibilidades A muerte Veremos como se hace Pero O sea Así que nada Chequetes Eso O iremos ya Anunciando la fecha Definitiva Etcétera Etcétera Pero Vais a tener Mangañola a tope Así que Espero que lo disfrutéis Porque Organizarlo ha sido Un poquito difícil Así que nada Nosotras nos vamos Ya que yo me tengo Que ir corriendo ¿Vale? Muchos besitos Tened muy buen fin de semana Y nos vemos El fin de semana que viene ¿Ok? Chao Chao Un poquito Al fin de semana